Ah, si me pegaron las caguamas. Chale, ya me cayeron los puercos. Mire, usted estaba tomando el avión pública, pero no quiero perjudicarlo. ¿De a cuánto se va a caer con la mordida? Solo le voy a dar una mordida a tu abuela. ¿Qué es esto? ¿A poco soy el Hugh Jackman? ¡Like y suscríbete si Pilly es un plátano! Y va a llegar el típico batito que va a decir ¡Es un pepino! Muy buenas tardes. ¿Cómo están los mejores suscriptores de la historia? En este video haremos los desafíos de Wolverine. Después nos haremos pasar por Wolverine y más adelante intentaremos ganar una partida con Wolverine. Así que siéntate, relájate y disfruta de esta pieza gráfica. Comenzamos. ¡Ay, qué pasó, tropa! ¿Cómo están? ¡Y bueno! ¡Quieren sentir toda la adrenalina con Wolverine! Ok, eso fue muy intenso, pero sí, si quieres sentir toda la adrenalina, súbale el volumen, porque creo que hay demasiados gritos en este video. Pero bueno, pues el otro día andaba jugando y salió Wolverine, salió el nuevo jefe. Y dije, ¡Oh, qué chido! ¡Yo quiero jugar con el Wolverine, güey! Pero me encontré con un pequeño problema. Yo no tenía Wolverine y me di cuenta que el Wolverine estaba hasta el final del pase de batalla y todo eso. Como digo, aún no lo desbloqueo, estoy usando a Drogoman, así que me parece que me veré en la necesidad de hacer... ¡Los desafíos de Wolverine! ¡Muy bien! ¡Investigando las garras misteriosas en Alameda Flingida! ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos uno! ¡Y aquí tenemos la otra! ¡Aquí está la otra! ¡Encontrando la batalla de carga en el patrullero Quinjet! ¡Muy bien! ¡Llegamos al Quinjet! ¡Déjate dispararme basuras! ¡Aquí está! ¡Lanzándonos en las manos de los Zedines y tocar el suelo! ¡Muy bien! ¡Vamos esta estúpida mano! ¡Aquí tenemos la otra! ¡Y aquí la otra! ¡Y aquí la otra! ¡Ya llegamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Localizando un camión de transporte detrás! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos a esta zona y encontramos ese estúpido camión! ¡Encontrando el trofeo de Wolverine en muelles mugrientos! ¡Muy bien! ¡Me parece que está en esta estúpida caja! ¡Agarramos el trofeo! ¡Derrotando a Wolverine! ¡Muere Wolverine! ¡Muere! ¡Muere! ¡No puedo creerlo! ¡Qué buenos desafíos! ¡Este juego es lo máximo! Bueno, pues ya desbloqueamos al Wolverine. ¡Qué fumadas! ¡Ey Wolverine! ¡Estúpido imbécil! ¡Muere! ¡Yo soy el original Wolverine! ¡Dúenle entre todos! ¡Oh, sí! ¡Ya metamos al Wolverine! ¡Muy bien! ¡Déjame las garras, por favor! ¡Ya soy Wolverine! ¡Ahí tenemos a uno! ¡Muere, maldita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aman a matar, güey! ¡Entrale a las garras de López! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aquí tenemos a uno! ¡Te voy a hacer comer adamantium! ¡Lo siento! ¡Estoy en el papel de Wolverine! ¡Ah! 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 ¡Perdón! ¡Ya he reemplazo para el actor de voz de Hugh Jackmans! ¿Del Hugh Jackman? ¿Ya ven que ya se retiró del Wolverine? O sea, yo creo que si me dicen ¡No! ¡Pues esto es la voz al Wolverine! ¡Pues yo sí jaló el Wolverine! ¡Ok! ¡Hay uno aquí arriba! ¿Dónde? ¡Solo encima! ¡Muere, Doctor Doom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No puedes contra las garras del Garras! ¡Ah! No, ¿sabes que muchos me dicen que peteo soy el Lovesno? Que dicen que soy como de España Y que sí que molas y que plebas con mis garratas, tío Pero no Yo no soy el Lovesno A mí mi mamá me puso el Garras ¡El Garra bendita! ¡Vamos equipo! ¡Solo queda este imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Matenlo! ¡Ya matenlo! ¡Somos cuatro contra uno! ¡Ah! 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 ¡Victoria! Bueno equipo, pues vamos a seguir ganando porque somos un pitote De adamantiumos Imagínate que si un adamantium me se pone... Ya, perdón Enfréntate a las garras de Wolverine Me voy a esconder en este árbol Porque estos vatos andan buscando a Wolverine Aquí está Wolverine Muy bien equipo Muy bien Se siente la adrenalina Muere Maldito X24 Aquí tenemos a Mystique Muere Maldita Mystique Buena baja Ahora vamos a drogarnos Muy bien vamos a matar a ese perro Ok está muerto A ver equipo venga Solo quedan Somos tres contra uno Por donde me salgo ¡Victoria! Buenísimo equipo De hecho tengo una historia graciosa Con Wolverine porque en la universidad En la clase de química orgánica Me acuerdo que estábamos en el laboratorio Y hay unas cosas que se llaman pipetas Que son como unos tubitos de vidrio Que se usan para pasar líquido De un tubo de ensayo a otro Yo me acuerdo que había un montón de pipetas En el laboratorio Entonces agarré las pipetas Y me las puse en los dedos Así como si fueran las garras de Wolverine Y entonces Empecé Empecé a hacerle Pero cuando estaba haciendo eso Entró el maestro Y me dijo Ponte tu bata Y entonces como los de la banca De hasta atrás Se me quedaron viendo Y se empezaron a reír O sea porque yo le dije al maestro Ah sí Pero pues traía las garras de Wolverine En las manos Ahí tenemos una basura ¡Muere basura! Genial ¡Genial! ¿Dónde están tus amigos? Muy bien Ahí tenemos ese Estos son bots Creo que son bots Genial Estamos matando retrasados Bien aquí tenemos ¡Muere! Muy bien Tenemos el seguro ¡Oh me está disparando! Vamos a construir bien competitivo Muere maldita porquería Ese es un bot Sí creo que debe ser un bot Muy bien Vamos a agarrar la tarjeta De este meco ¡Órale muere! ¡Órale entrale! ¡Entrale a la pistolita! ¡Órale! ¿Quieres competir? ¿Tú también quieres escopetita? ¡Oh! ¡Dos por uno! ¿Dónde está tu amigo? Se había metido por aquel meco ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Me van a matar! ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! 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 Lo siento Tenía que hacerlo Hoy vamos a curarnos Y vamos a revivir A nuestro equipo Lo malo es de No recuperamos una tarjeta Pero bueno ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar equipo! Ahora tengo que curarme A ver si me da tiempo De ir a pantalón pegajoso A curar vida ¿Qué hacen estos mecos muchachos? ¡Oh! 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 ¡Muere perro! ¡Oh! Oh casi me mataba ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué homero! Lo atropelló su compa ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ponernos la poción ¡Vamos equipo! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡Buenísimo equipo! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! Equipo no se salgan del No se salgan del arbusto Dejen que ellos vengan ¡Que ellos vengan! No nos han visto Aquí nadie nos puede ver Ok ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Oh! ¡A través del pasto perro! ¡Tienen las ganas de Wolverine! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás maldita? ¡Oh! 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 ¡Vamos a revivir a mi equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Equipo! ¡Somos tres contra dos! Igual no tenemos mucha vida Pero pues somos tres Yo creo que Los otros Están muy heridos O no O no están muy buenos Porque No nos anunciaron Ok ¡Que los enteros ¡No mueran! ¡Oh! 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 12, nunca había hecho 12 kills, nunca había hecho 12 bajas, aparte agarré las garras de Wolverine y al último me lo chingué con las garras de Wolverine, wow, eso fue muy épico fue demasiado épico pero bueno gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Suscríbete!